Hola mis brolis, yo soy Andoru y les doy la bienvenida a otro chidísimo video que bueno, tiene participación especial de un buen conocido del canal no es otro más ni nada menos que el buen Timmy Custom ¿Qué nos envió este paquetazo? No sabemos ni sabíamos que nos iba a enviar algo ¿No lo envió con el buen Big Boss? No he querido ver qué viene en este paquetazo para que juntos lo descubramos Así es que vamos Y ahora sí, vamos a ver qué nos envió el buen Timmy Custom Vamos a hacerlo sorpresa, no quiero spoilerear nada Ya que también quiero que sea sorpresa junto con ustedes mis bros Entonces vamos a ver Vienen varias cosas, ah no, viene una esferota A ver, es como si fuera tal vez un gachapón Algo así se siente Vamos a ver qué tal, es como una esfera incluso ya se puede colgar Vamos a ver Vean, no manchen Y no, 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 no inventen Ajá, ahí está Vean nomás Es de Trunks Full Power Hair Customs mis bros El segundo lote del 2023, vean ya está bien enmarcado así con los lotes Y vean, oh no manchen Incluso viene autografiado por Timmy Customs Y tal vez este es el número de serie, oh qué chido Regalo para Andoru Otaku Channel Konnichiwa Otakus y coleccionistas Muy rifado Timmy, qué chido, muy muy rifado Vean aquí están sus redes para que vayan a seguirlo y vayan a darle mucho cariño a cada una de sus redes Y si quieren algún custom le pueden enviar un mail Y aparte de que como vienen envueltos así como les decía, como si fueran gachapones Le empaque, no, no, aquí pueden meter una figurita Y colgarla así en el árbol, no manchen O una esfera del dragón, la podemos pintar para customizar Y que fuera como una esfera del dragón Obviamente la esfera de cuatro estrellas Y colgarlo, no, qué chido Y no, estoy viendo que hay algo más, eh Bueno, ya vi algo más ahí, pero ahorita vemos Bueno, vamos a sacarlos de una vez Acá hay otro pequeño paquetito Es el cartón No, es un paquetito, a ver, así Sí, yo antes de niño, luego me escondían cosas ahí en el árbol Y luego buscaba más y más Hasta que ya no había y decía, a ver, qué más hay Pero bueno, aquí igual lo vamos a ver Y no, y vean A ver, es un kit para Gohan Otra vez bien envueltito ahí Aunque este detalle sí me voló la cabeza Que venga hasta seriado y con la firma, no manchen No, sí, y obviamente también las piezas, ¿no? Vean, es una cabeza de Gohan A ver, vamos a ver en qué se diferencia la otra Y bueno, ya trajimos a Gohan Déjenle cambiar la cabeza Vemos que en cuanto a calidades Es que es casi idéntica, mis bros O sea, de hecho, creo que me gusta un poquito más El brillo que tiene la cabeza de Timmy Costant No porque no la haya regalado Sino porque es un poquito más consistente E incluso se ve un poquito más oscuro, más negro En la versión original se llega a ver un poquito grisáceo Ya si las comparamos Pero lo que les decía Si se dan cuenta no trae el copetito Eso es porque según yo Es para armar al Gohú Es para armar al Goku místico Es para armar a Gohan místico Pero, mis bros O bueno, cualquier Gohan podríamos decir Pero la versión del manga En la cual no tiene el copetito característico Que siempre vemos en el anime O sea, realmente tiene su peinado así arriba Entonces podría ser como una versión de Gohan en manga Está bastante rifado Eso, Timmy Híjole Ah, también les comentaba Tienen la punta de los pies Ya que a muchos no les gustó como su botita redonda Pues bueno, se la pueden cambiar Ahí está Para que ya no se estén quejando A mí sí me gusta cómo se ve este calzado Pero igual se ve más pro con estas nuevas puntas, ¿no? Vámonos por partes Iniciemos primero con Trunks Que es el que vimos Esta es una melena Como la vimos en la película de Bojack Guau, vean Vean la definición Realmente está magnífico Está muy bien hecho A ver cómo se ve aquí con esto Y no, sí se ve soberbio Híjole, es que me encanta cómo se ve en estado base Pero a ver, vamos a ver Con esa gran melena Y este Timmy ¿Nos vas a hacer comprar otro? Híjole, no lo sé A ver, vamos a ver Cómo embona la cara Ay, espiren Y ahorita estaba viendo aquí Que si se dan cuenta No están hechos para los nuevos rostros Tenemos el rostro, es muy diferente O puede ser que sea para el otro Trunks No sé, ahorita lo vamos a checar Eso me pasa por no querer saber Qué nos envía el buen Timmy Customs Pero bueno, ahí está, vean Guau, sí se ve épico Al parecer es para el B2 Pero es que, cómo no, no querer verlo reflejado Así como lo vimos en la película de Bojack Y listos, mis bros Sí, yo sé que con la emoción dije Que era la cabellera de Bojack Pero no, realmente es la de La de Trunks Full Power Es de Trunks Full Power Hair Customs, mis bros Es de Trunks Full Power Hair Customs, mis bros Entonces, vamos a ver qué tal queda Y ahora que va a venir este Otro Trunks más económico También estaría chido para tenerlo en ese display Aunque habría que aumentarle la masa muscular Pero vamos a ver qué tal se ve Ay, sí se ve, se ve perrone A ver, híjole Timmy Bueno, lo bueno es que ya viene la nueva versión Entonces con esa nueva versión Pues es más económica Para tenerlo así En estado base En Super Saiyan Y Full Power La verdad está bastante chido Vean, está genial Sí, sí levanta mucho la La melena A este figurón La melena en Super Saiyan De este Principalmente de este Trunks No me termina de encantar Pero así en Full Power Sí se ve súper badass Le da como un Un aire Digamos como entre Broly Como Kefla Con ese peinado tan alocado Se ve muy, muy chido Creo que me gusta Y sí Apenas llega el nuevo Trunks Yo creo que ese será el display Por lo mientras Yo creo que ahorita Lo vamos a dejar con este Porque la verdad Se ve épico, mis bros Y es que vean el esculpido De la melena, mis bros Todo muy bien cuidado Sus linecitas Como tipo anime Bastante chidas Muy bien definidas Nada burdo No hay puntas chatas Todo está perfecto Realmente le quedó de lujo A Timmy Custom Esta melena Y es una representación De Trunks muy icónica Y que pues La SHP Rots Todavía no se anima A lanzarla Por lo cual Creo que este display Es magnífico Me gusta mucho El tono que usó Para la melena Creo que lo hace ver Bastante chido Y convive demasiado bien Con los colores De este Trunks Que a pesar de este Trunks No me termina de encantar Porque esto lo tiene café Y así Pero con esta melena Sí me gusta Todavía me gusta más O sea se ve muy, muy rifado Timmy Muchas gracias bro Te rifaste con este regalazo Y bueno mis bros ¿Creen que ya se acabó? La verdad no Este vamos a experimentar Con esta melena De este El buen Timmy Custom Para ver que más podemos hacer Como se podría ver Ahí está A ver si están adivinando Y si le cambiaran Y si le cambiaran el traje Pues ya sería ahora Así como Completamente un Trunks Super Saiyan 4 Super Saiyan O algo así La verdad me gusta Como se ve Se ve bastante chido Se ve muy épico O sea si Creí que se iba a ver chido Pero no tan chido O sea Si es como de Dragon Ball Heroes O algo así Es algo muy loco Es algo muy raro Pero estéticamente La verdad es que se ve Super badass Y es una muy buena Representación O sea si me gusta Como se ve mis bros Dejen en los comentarios Ustedes que opinan Entonces se ve Bastante rifado Mis bros Se ve muy chido Y seguramente Ustedes se estarán preguntando ¿Y por qué no armas La versión de Bojack De la película de Bojack? Como bien comenta El buen Timmy Custom La verdad Esta cabellera No está pensada Para este cuerpo Ya que se Se bota con el Con el chaleco Miren vamos a verlo Para que Vean y no digan Nah es que se andó En unos chorea Pero dijo que iba a ser Una especial Para Bojack Esta Obviamente la ves Y te tienta a hacerlo Porque pues ya tienes todo Pero no está hecha Para eso Realmente se zafa Entonces esta está pensada Para el molde De segunda generación Próximamente Como comento Va a lanzar una versión Para hacer la representación De Bojack Y ahora si podemos tener La representación Más badass De Trunks Mis bros Aunque esa representación No es canon Pero pues obviamente Si es la más badass Y es que vean Mis bros La verdad Así sobrepuesta Se ve genial Se ve magnífico Se ve muy 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 chido Mis bros Y ustedes también Estarán diciendo Y si le pones Los brazos así Como si fuera chalequito Y eso Ya lo intentamos Este La verdad Es un poquito difícil Miren Les voy a Les voy a comentar Como está el business Aquí mis bros Primero para hacer La representación De Bojack Necesitaríamos La melena Que si sería De Bojack Para que no se esté Zafando con la chamarra La que próximamente Va a lanzar Timmy Customs Pero bueno Digamos que no lo vamos A mover mucho Entonces necesitaríamos A Novo Trunks A Trunks Piernas flojas Y también necesitaríamos A Gohan Aunque necesitaríamos Un Gohan extra Porque si hay que hacer Una modificación Digamos un poquito Más extrema En este caso Como se le zapan Los brazos muy rápido No hay tanto problema Vean Sería quitarle el brazo Ahí está Sale sin ningún problema Porque bueno Está muy flojo Entonces bueno Ahí está El problema es con Gohan Con Gohan Si cuesta un poquito Más de trabajo Hay que Reacomodarle La manga Por ahí Y con mucho cuidado Les digo Yo no les recomiendo Hacer esto Eso lo hacen bajo Su criterio Mis bros Ya desarmé todo Pero bueno Está bien para que vean En el video Ahí está Ya lo hice previamente Para saber Cómo estaba armado Lo hice con el otro brazo Ahora lo voy a hacer con este Y hay que zafarle Esta parte Con mucho cuidado Ya lo desarmé Por completo Pero esto me sirve Para que les muestre Este Cómo sería O cómo podrían armar Ustedes a su A su Trunks de Bojack Bueno Como les digo Es un poco difícil Ya se atoró esta parte Pero A ver Déjenles muestro Con el otro brazo Que ya había zafado Digo Ya cuando estén haciendo esto Es porque realmente Como les digo Este Ya Gohan Ya va a quedar Como el Gohan Del futuro O sea Pero doble O sea sin brazos Entonces Mucho cuidado Ahí mis bros Ahí está En este caso En este caso Si salió bien el brazo Como quería que saliera Y vean Sería simplemente Ponerle Obviamente Vamos a ponerlo así La melena Y el brazo Iría aquí Pero vean Si se dan cuenta Es ligeramente más grueso No entra Si le ponen un poquito De fuerza Puede que entre Pero puede que también Rompan esta parte Vean la diferencia De grosor En el joint Es mínima Pero es Esa diferencia La que hace que no pueda Entrar el brazo Entonces lo que tendrían Que hacer con este brazo Es lijarlo un poquito Para que pudiera entrar En este orificio O en esta articulación De Trunks Y entonces Ahora si ya pudieran Ponerle el brazo mamado Y pues hacer su representación Tal cual O sea Hacer la representación De Bojack Nada más que me estoy dando cuenta Que este no es el brazo Que debe ir de este lado Ah si es cierto Y aquí la producción Me está diciendo Ay Es verdad Aunque Trunks Es mucho más fácil De desarmar Bueno es que ya viene Como la mitad desarmada Ahí está Vean Súper rápido Ay si entró Vean si entra En el otro no A lo mejor Ajá exacto Ya te leí Ándale Vean Entonces ahí está Híjole Vamos a intentarlo De una vez Y listo mis locos Ya después de todo este relajo Vean ya todo lo que tenemos aquí Tuve que ir a calentar agua Porque Ya saben En el vaso de las reparaciones Porque pues no salía Pero con agua caliente Y un minuto La dejé calentar en un minuto Y básicamente salió Muy rápido Entonces Para que no la rompan Mis bros Este como les decía Bueno que bueno Espero que este si quede también Al parecer como que Un joint es más grueso No sé Por qué en el otro Si entró rápidamente A ver esperemos que en este Si pero antes de eso Hay que armar el brazo Porque si entra el lobo Como les decía Si ustedes quieren hacer este Este kit bash Necesitan un Gohan El cual va a quedar sin brazos Lo intenté con el Gohan Bucanero Pero no sirve Este es un molde De segunda generación Disfrazado de tercera Entonces no sirve Por eso Dije bueno Vamos a hacerlo con Gohan Y este brazo Hay que apretarlo muy bien Y como les digo Con mucho cuidado Porque pueden llegar a romperlo Yo me estoy arriesgando mucho Vean Esta articulación Es más pequeña Mis bros Que raro Vean Si en este Este entró sin problemas Pero este no Tal vez metiéndolo Un poquito más de fuerza Podría ser No sé Pero bueno No queremos romperlo Entonces Aparte todavía nos falta Que Timmy lance esa cabellera Vamos a hacer algo Medio Medio cyberpunk Esco Ahí está La mitad Sin manga La mitad con manga Nada más para ver Como se vería Y así más o menos Se vería La versión de Bojack Vean No manchen La verdad Si está bien chido Está bien genial Y como les comentaba Si ustedes quieren realmente Hacer este kit bash Pues no hay problema Simplemente Si no queda este brazo Lo único que hay que hacer Es lijar el joint Hasta que ahí Lijar el joint Hasta que quede Y pueda entrar Y pueda Este Puede entrar a la perfección Y ya tendrían los dos brazos Como en este caso No tenemos dos Gohans Y todavía falta la melena De Bojack Habrá que esperar Y este Y conseguir otro Trunks Y otro Gohan ¿No? Para poner Para poder tener Esa representación Mis brolis Pero más o menos Así se vería Y si se dan cuenta Se ve súper épico La verdad Se ve muy muy rifado Y sin duda Esta es la representación Más badass De Trunks Mis brolis O no Pero con la magia De la edición Podemos ver Cómo quedaría Este Trunks En su representación De la película De Bojack Y ya que estamos En eso Podemos hacer Un repintado digital De Trunks adulto Pero con los colores De su traje de niños Ahora vamos a ver El otro regalazo Que nos envió Perfección A ver A ver cómo queda Ahora ya con la cara Híjole Es que si se ve Se ve más Más badass Así Se impone mucho más Este Gohan Así la verdad O sea el flequito Está chido Es algo muy característico Del anime Pero así Como lo ven O sea si Impone más Según yo No mis brolis Vamos a ver Cómo se ve Con la otra Para que recuerden Miren así es Como es originalmente Y así con la cabellera De Timmy Customs Y la verdad Como pueden apreciar Este Es un trabajo Muy bien hecho Es totalmente profesional O sea no se ve nada burdo Está bastante rifado Mis bros Y la verdad Creo que queda excelente Ahora vamos a ver Las fajitas Tenemos también ahí Como ver Los brazaletes En azul A ver La faja A ver Vamos a ver Este Ahí está Si vean Y también los cubre Puño Bueno los brazaletes Al parecer Los brazaletes Si se tienen que despegar Entonces no lo haremos En este video Porque para acabarlo Rápido mis bros Lo que si Podemos cambiarles La punta de los zapatos De esos zapatos Digamos bonachones Vean Simplemente Se tiene que empujar El joint Digamos así Para afuera Es una solución Digamos bastante buena Por parte de Bandai Tenis como de pitufo Si solo entra Y sale a presión Vean es un tubito Pues ahí está Ahora vamos a quitarle El otro joint Aquí Está súper fácil Como pueden ver Vamos a ponerle Estas puntitas Que nos mandó El buen Timmy Está Vean Aquí va esta Está vean Entra bastante bien Bastante rápido Sin tanto problema Ahí está Vamos a poner la otra puntita Para todos los que odiaron Estos zapatos en Gohan Pues como pueden ver Ahí ya le pueden cambiar El calzado a Gohan Y se ve bastante bien Se ve muy chido Como les decía Híjole Es que está difícil Los dos me gustan Entonces Creo que podemos Irle rotando ahí El calzado De vez en cuando Y como pueden ver Esta ya es una representación Digamos Un poquito más parecida A Picoro Con esos zapatos En punta Este Se ve bastante genial Me gusta Se ve bastante chido Lo malo es que No tenemos dos Gohans Para tener ambas representaciones Por lo cual habrá que Ir rotando el display O conseguir otro Gohan No lo sé mis bros Pero la verdad Es que sí Se ve bastante rifado Este Gohan Pero obviamente Es que Trunks Vean Vean la chulada De la melena Que tiene Y es uno de mis personajes Favoritos Tal vez por eso Me gustó más Obviamente Sé que le falta La masa muscular Para hacer un Trunks Full Power Pero la verdad Ya teniendo este regalazo Del buen Timmy Recuerdo que cuando lo lanzó También como que estaba Desarrollando un kit De accesorios Para que esté más mamado Y que sea más parecido A lo que vimos en el anime Pero sin duda Creo que así También me encanta Se ve bastante chido Obviamente Como les digo No es la representación Fiel al anime Porque le faltaría mamades Pero se ve épico No lo van a poder negar La verdad es que se ve épico Se ve muy chido Y hasta que llegue La nueva versión De este figurón Pues este se va a quedar Así en el display Para que lo podamos tener En esta representación Y en su representación En estado base Y es que como ven Estos accesorios De Timmy Custom Hacen lucir demasiado Estos figurones Ya que simplemente Son espectaculares Si ustedes quieren adquirir Alguno No duden en contactar A Timmy En su Instagram Y es que si no han podido Hacerse de la preventa Del nuevo Trunks Ha anunciado Big Bat Toy Store Lo tiene en tan solo 35 dólares 633 pesos Eso si Más envío Les dejo el link En la descripción De este video Y en el primer comentario Y bueno mis bros Espero que les haya Mega encantado Este video Si eso si ya saben Manifiéstense Dejando sus poderosos likes Comenten que más Les gustaría ver En este su chidísimo canal Si no se han suscrito Porfa Hagan paro Y suscríbanse Y bueno Yo soy Andoru Y nos vemos En un próximo video Bye Chau Gracias por ver el video.